Juega, Carlos Quiroga No sé si yo, si ocurre la palabra, para mí está en lo no dicho el tema, ¿no? Entonces, tener una especie de lugar donde lo no dicho tenga lugar, eso me parece un poco más fundamental. Doble 5. Razón y amor por el juego. No sé si yo, si yo, si yo, si yo, si yo, si yo. 21.33, estamos haciendo doble 5. Hoy es una noche especial porque muchas veces quisimos hablar con Mauro Laspada y él dirigía en Salta su academia de fútbol y no podía. Y muchas veces quisimos dialogar con Walter Vargas y él estaba comentando fútbol y, bueno, no nos encontrábamos. Así que es un día de reencuentros, de encuentros, si se quiere, ¿no? Decir que lo admiro profundamente, que lo quiero mucho, que tengo en mi retina su voz discutiendo con Víctor Hugo y con el Turco Hueve, esas charlas maravillosas en Radio Continental. Y hoy lo convocamos porque además sabe mucho de táctica, sabe mucho de boxeo, mucho de fútbol, y nos va a ayudar a pensar. Así que es un gustazo saludarlo. Hola, querido Walter Vargas, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Mario, querido. Qué bueno escucharte por esta vía. Sí, por fin se vio. Todo llega a la vida, dicen. En realidad no llega todo. Pero de lo que llega, llegan muchas cosas gratas que hacen bien al alma. Y hablar contigo en tu programa, que lo estuve escuchando esta noche especialmente, y que me encanta, tiene modos muy suaves del pensar y de la sensibilidad. Así que me encanta tu programa, me encantan los modos de tus compañeros. Así que es grato para mí este contacto. Sí, vamos a desandar un camino. Primero pasamos por la táctica y el fútbol y seguramente vamos a terminar hablando de otra cosa y de eso se trata también. La primera pregunta es una asociación libre. Fútbol y táctica, Walter, ¿qué te sugiere? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? Y me sugiere algo que está íntimamente vinculado. Digamos, no se puede pensar el fútbol sin la táctica. Para muchos la táctica es una especie de lagartija molesta o un incórdio para la pureza del fútbol, o lo contrario del fútbol, incluso en los modos más talibanes de la oposición a la táctica. Pero la táctica es el concepto y el ordenamiento es el orden que dialoga con el caos hermoso que es un partido de fútbol. La táctica es esa evocación siempre presente, largada, esa alusión a las metáforas bélicas. No hay deporte que pueda aludir la metáfora bélica. Siempre que hablamos de deporte, de oposición, de dos bandos que pugnan por algo, cuando estamos hablando de estrategia y de táctica. La cuestión es que, siendo constitutiva la táctica y la estrategia, los deportes de oposición, su deber es aludirla y al mismo tiempo eludirla en el plano literal. Pero no puedo pensar los deportes, y mucho menos el fútbol, sin la táctica y sin la estrategia. Mejor dicho, sin la estrategia y sin la táctica. Por alguna cuestión fonética, de ritmo, etc., nos gusta decir táctica y estrategia. De hecho, hay un poema hermoso de Benedetti en ese sentido. Sí, exacto. Sí, pero el orden correcto es estrategia y táctica, porque la estrategia es el qué y la táctica es el cómo. Si querés te lo explico un poco mejor. Dale, dale, dale. La estrategia es el fin último de una operación. Y la táctica es el modo en el que vamos a lograr esa operación o que vamos a intentar lograrla. Yo siempre, cuando hablo de táctica y estrategia, ante mis alumnos de periodismo, les doy dos ejemplos. Uno, estrictamente, que es Villarreal-Arsenal-Champion League, el Villarreal del Manuel Pellegrini y Juan Román Riquerme. Arsene Benjer, que era el técnico del Arsenal, sabía que las chances del Arsenal crecerían si anulaba a Riquerme. De modo que la estrategia de Benjer era anular a Riquerme. El tema es cómo lo iba a anular a Riquerme. Villarreal le hubiera puesto una marca a presión. Bueno, la táctica de Benjer no fue marcar a Riquerme. Fue marcar a los tipos que le pasaban la pelota a Riquerme. Que eran Senna, que era un francés cuyo nombre ahora no me viene a la memoria, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo metafórico de lo que es la estrategia y la táctica. La estrategia está primera que la táctica, a pesar de que es el fin último. La estrategia es el qué y la táctica es el cómo. Y hay una anécdota, algo que escuché una vez y dije, claro, es esto, ¿no? Que tiene que ver con la tristemente célebre Guerra de Malvinas. Un general argentino contó que lo capturaron cuando Argentina ya estaba, las tropas argentinas estaban a punto de rendirse y la derrota ya era inexorable. El general inglés, por supuesto, que lo aprendió y le dio honores de general en una guerra. Ya sabemos cómo son los ingleses. Son muy cordiales hasta para las peores tropelías. Y lo dice alguien que no es necesariamente odiador de lo anglófito, ¿no? Defiendo la causa de Malvinas, pero perdí mis prejuicios hace mucho en relación con todo lo que tiene que ver con lo británico, porque cuando estuve en Inglaterra se me constató lo evidente y el tipo que me decía en la calle necesita algo, señor, lo puedo ayudar, no era Margaret Thatcher, ni era el almirante Nelson, ni era el tipo que apretó el botón para exterminar el barco argentino, ¿verdad? Y con todo este general argentino, disculpame si me está diciendo... No, no, no. Para mí es importante esto. No, y para nosotros también. Ah, bueno, es el sustrato de lo que quiero decir. Entonces el general inglés se pone a hablar y le da algo caliente, el general inglés que se sabe y se pone a hablar. Y el general argentino le dice... Ah, y el general inglés le dice... Teníamos localizada vuestra posición hace tres semanas. ¿No? Entonces el general argentino le dice... ¿Y por qué no nos aprendieron o no nos atacaron hace tres semanas? Y el general inglés le dice... Porque no era estratégicamente viable. Nuestra estrategia era dejar pasar el tiempo para el desgaste de ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que la estrategia de las tropas inglesas era tomar esa posición, pero la táctica era esperar el momento adecuado. El fútbol y todos los deportes de oposición tienen eso. Aunque los deportistas no necesitan saber esto. Hoxman no lo sabía. ¿Qué decía Bochini? No lo sabía. Sabela no lo sabía. En ese acuerdo con Menotti... Y vos sabés que yo no soy menotista, cuando Menotti dice... La mayoría de los futbolistas no entienden el juego, no pueden dar cuenta del juego y hacen cosas que dan cuenta de un entendimiento del juego, pero no podrían dar cuenta de por qué hacen lo que hacen. Pero en todos los deportes está presente la táctica y la estrategia. Me vas a preguntar para qué sirve la táctica y la estrategia. Bueno, yo te diría que, por ejemplo, en el fútbol, la táctica sirve para que el más pobre pueda ser eventualmente el más rico y el más débil pueda ser eventualmente el más fuerte. Y para el que tiene más materia prima, la táctica le inhibe la obligación de decir esa frase que yo detesto, los muchachos se levantaron mal, etcétera, etcétera. Es decir, la táctica lo defiende de la inspiración obligatoria. No hay equipo más táctico que el Manchester City. La gente creo mucho que Pep Guardiola es un romántico que no estudia nada y que dice, hagan lo que ustedes saben. No hay técnico más táctico que Guardiola. Porque Guardiola sabe que la inspiración sola no le va a garantizar la victoria. Que la inspiración tiene que tener como aliado fundamental una táctica, una estrategia, un modo de potenciar lo propio para neutralizar lo ajeno. Disculpame si me fui por las ramas, querido Mario. No, perfecto. Walter, te saludo a Gustavo Valera. ¿Cómo estás? Hola, Gus. Cuando te escucho, pienso, los entrenadores, básicamente, conviven todo el tiempo con esto, ¿no? Y muchos lo que vos decís lo hacen en acto, pero muy pocos saben teóricamente esta explicación que vos estás dando, ¿no? Si tuvieran que explicar lo que hacen teóricamente, les costaría un montón. ¿Por qué crees que cuesta tanto entender esto que en la práctica se hace naturalmente, quiero decir, ¿no? Cuando vos lo pones en ejemplo, cualquier entrenador diría, ah, es lo que hago yo en este... Pero, teóricamente, les es muy difícil aprender este término. Mirá, qué interesante lo que me plantea Gustavo, porque hubo un exfutbolista que yo quiero mucho, porque aparte jugó en Estudiantes de la Plata y fue entrenador mucho tiempo, y una vez lo llevé a dar una charla, le preguntaron por la táctica y la estrategia, dijo cualquier verdura, hablando en términos coloquiales. Y yo, por supuesto, callé... Como caballero inglés. Claro, porque aparte es una persona que yo quiero, que no viene al caso de su nombre, pero dijo cualquier verdura. Y dije, ¿cómo puede ser que este tipo, que lleva 40 años, que ha hecho un fútbol maravillosamente bien, y que es el entrenador de fútbol, no puede dar cuenta de esto? Y hasta escribí un libro. Supongo, porque no lo estudian tanto desde el punto de vista teórico, como yo que amo al fútbol, y amo la táctica, y amo la estrategia, y me crié adorando a Valo Sube el Día, y después a Miriam Enotti, después de que era Miriam Enotti por cosas que no viene al caso, y que amo al fútbol, y que, a ver, algún astrólogo dirá, será porque sos virginiano, los virginianos necesitamos entender, hasta el fanatismo, y a mí me apasiona ponerle la lupa a los deportes, a ese fenómeno tan extraordinario, que conmueve tan profundamente a las sociedades modernas, y que es casi, casi una forma de que la criatura humana se vincula con un elemento cultural tan importante. Por lo tanto, me convertí en un estudioso de la táctica y de la estrategia, entre otras cosas que me apasionan y de las cuales he estudiado, por ejemplo, la filosofía, etcétera, etcétera. No necesariamente... Vos fíjate que si invitáramos al Tolo Gallego ahora a hablar, el Tolo Gallego diría, ¿de qué me están hablando esto? No entiendo de qué me están hablando. Alcanzan a tanto. Y el Tolo fue un espléndido entrenador, y por ahí no necesitaba explicar esto de la forma en que intento explicarlo yo humildemente, para definir una estrategia, aunque él le pusiera otro nombre, y para definir una táctica, aunque él no dijera que era táctica. Es decir, los objetos, los modos, las herramientas existen, y no necesariamente tenemos la palabra adecuada para definirla. Yo soy un adorador de la vida del concepto. Fíjense ustedes que en la Grecia Antigua, la opinión, y ahora estoy opinando, no estaba en la escala más alta del pensamiento. La opinión no estaba tan bien vista. En el viejo polémoc, donde se encontraban a polemizar los pensadores, los filósofos, tenías que defender tus ideas de la manera más bella y consistente posible. Por lo tanto, en ese modo bello de explicar algo y consistente, mucho tiempo después nació el concepto. El concepto en la historia de la humanidad es relativamente nuevo, si miramos a los griegos o a los chinos. Primero nació la observación y la opinión, y la opinión en la Grecia Antigua no estaba muy bien vista, porque estaba sospechada de chantada, de ocurrencismo, etcétera, etcétera. A mí me encanta opinar y me encanta la ocurrencia, pero cuando la ocurrencia empieza a girar como un hámster, y gira y gira, gira, me aburre y me enojo mucho. Por eso tengo tantos problemas con los polemistas de Facebook o de Twitter y terminamos puchándonos y termino bloqueándolos Lo que pasa es que también hay la diferencia entre, por ahí, esto que no se sabe que se hace, digo, la diferencia entre un oficio y un profesional, quiero decir que en realidad en un oficio muchos saben qué hacer y cómo se hace, pero no lo pueden teorizar, me parece que en el fútbol y en el fútbol actual y en un fútbol hiperprofesionalizado esto de entender teóricamente lo que uno hace en la práctica me parece que sería una condición a solicitar que por ahí hace 20 años era esto, lo que vos decís, entrenadores con mucha bohemia y con mucho manejo de ciertas cuestiones discursivas y cierto contacto con el futbolista lo hacían en la práctica pero jamás lo podrían explicar pero bueno, hoy estamos en otra dinámica y me parece a mí que entender lo que significa la táctica y la estrategia profesionalmente no solamente te mejora como entrenador sino por ahí te permite ir más allá en ciertas ideas que tenés como en la práctica de tu disciplina, ¿no? No, tengan la menor duda yo te diría incluso más no solo en la práctica de una disciplina que en este caso sería el periodismo o el ensayismo el ensayista ha escrito seis libros sobre fútbol si tengo suerte en mayo sale mi nuevo libro que es una mezcla hablo mucho de táctica es que trato de misturar fútbol, literatura y filosofía para mí todo esto incluso esta humilde exposición ante ustedes gracias a tu generosidad y a la de Mario me permite expandir mi universo simbólico y mi universo simbólico incluye al fútbol que es una de las cosas que más amo pero lo trasciende ¿no? es lo que Nietzsche llamaba la alegría del pensar pensando el fútbol pienso otras cosas no necesariamente creo que se juega como se vive hay frases así que son muy lindas poéticamente con las que no estoy tan de acuerdo pero que el fútbol me permite pensar otras cosas o los deportes en general no tenga la menor duda expande mi cadena simbólica y sin mi cadena simbólica yo soy una mera criatura que respira come duerme etcétera etcétera y no quiero ser esa persona yo quiero ser mejor no mejor que los demás mejor que sí mismo que esa es mi gran cruzada ética ¿no? pero ya no nos metemos en otros andurriales la cuestión de la de la de la táctica de la estrategia también está en en toda disciplina que te haga interactuar con un otro quiere decir hay un escrito de Lacan que se llama Política, Táctica y Estrategia y bueno en la cual habla de esto en relación al psicoanálisis digo esto no es una cuestión que solamente tenga que ver con la con la guerra o con los deportes ¿no? en el vínculo con el otro bueno uno y en la interrelación con una actividad que uno hace en relación a un otro bueno también tener una táctica y una estrategia inclusive hasta podríamos pensarlo en el amor ¿no? sí totalmente bueno hay estrategias discursivas y hay estrategias y tácticas vinculares yo a veces le digo a los alumnos todo lleva un largo tiempo de preparación ¿no? y yo le decía esto que a ustedes les parece natural cuando expongo sobre un tema me ha llevado años y años de macerar y de lecturas y de mirar y de comparar el tipo que dijo las comparaciones son odiosas no sabe hoy seguramente salió con una sombrilla no con un paraguó a la calle claro comparar es odioso cuando implica un insulto un menoscabo pero comparar es algo fundamental en la operación del pensar me trajiste a la cama bueno me evocaste todos mis años de formación en el mundo de la salud mis años de lectura de Freud de lectura de Jung de mi formación como psicólogo social como coordinador del grupo y después de mi formación como psicoterapeuta oficio que ejercí cinco años está en la estrategia de la cura también yo los viernes tengo tengo terapia con una psicoanalista lagañana que me está ayudando mucho en un momento muy delicado de mi vida y la cargo le dio su estrategia de cura conmigo es la dirección de la cura el texto que vos está citando exactamente es maravilloso la dirección de la cura y su principio por eso te digo que en ese punto hablar todo el tiempo de la posibilidad de referenciar la táctica y la estrategia es un concepto que usamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana pero que nos es muy difícil reconocerlo cuando lo estamos haciendo pero yo les pregunto a los dos ¿en qué lugar se ubica un futbolista? justo nombrabas a Hozeman yo nombro Bochini si querés no sé si si lo perdimos digo aprovecho y después le preguntamos a Walter Vargas y ese tipo que no tiene táctica ni estrategia y lo define en el momento es dinámica o lo impensado ¿cómo se encaja? no porque en realidad bueno tiene una táctica agarra la pelota sí tiene una táctica resuelve en el momento no porque puede ser que lo piensa no es que lo piensa lo construyó en su formación como futbolista él sabe lo que le sale bien él sabe lo que le sale bien no es que inventa en el momento pará ahí lo tenemos a Walter Walter les traslado una pregunta a los dos y hasta en qué lugar se ubica y ahí se cortó la pregunta es ¿dónde ubicamos a un jugador como Hozeman como Bochini como Messi como Diego no encajan en esta definición táctica estratégica ellos son pura dinámica de lo impensado o no? te dejo primero no, no, no nombraste jugadores diferentes Hozeman no necesitaba de la táctica era puro arte sí era arte e inteligencia y Messi y Maradona ya están en el terreno en el olimpio de la genialidad donde se aúna la destreza llevada a la enésima potencia y un profundo entendimiento si no no serían genios me nombraste cuatro jugadores diferentes que se pueden parecer en las destrezas pero no en el entendimiento del juego Hoxeman no necesitaba entender el juego para hacer lo que era Bochini sí necesitaba entender el juego y Messi y Maradona necesitaban entender el juego sí y también hay una táctica individual que constituye yo contra el rival cuáles son mis virtudes y cuáles son los defectos del otro y cómo aprovecho eso para engancharle cuando veo que el marcador de punta por izquierda es derecho y le engancho para su pierna inhábil y en eso también hay una táctica en el uno a uno está la táctica grupal pero también hay una táctica individual que tiene que ver con cualquier disputa con el otro bueno entonces hay mucho en el boxeo por ejemplo no bueno en el boxeo en el boxeo diría exagerando un poco que es casi todo lo que importa cómo potencio lo mío en el paralizo lo tuyo el boxeo lo que tiene es un deporte de oposición directa en un escenario muy muy restringido el fútbol el fútbol es más complejo en ese sentido porque son son 22 tipos con muchos metros cuadrados ¿no? 105 por 70 el fútbol tiene la particularidad de que casi todas las acciones son fracasos fíjate vos que si en el reglamento dice que el propósito del fútbol es meter la pelota en el arco rival el 95% de las acciones de un partido de fútbol son fracasos es un fenómeno interesantísimo hay un texto de Juan Villoro hermoso donde él dice que lo que más importa en un partido de fútbol son los 5 minutos que vemos en el compacto del noticiero de la noche dice pero lo más maravilloso cuando estamos en las canchas es que no sabemos cuándo va a pasar eso que tiene que pasar que es el tiro en el travesaño el gol la atajada etcétera etcétera bueno me trajeron a dos deportes que amo que son muy diferentes que tienen en común la oposición directa deporte oposición directa que es una especificidad que hay que estudiar como tal hay deportes de oposición directa y hay deportes mediados por la red por ejemplo ya estamos hablando de otra cosa cuando no hay contacto físico como por ejemplo el volei como por ejemplo el tenis donde la cabeza cumple otra función el tenis es un deporte muy mental yo cuando doy clases esto lo estoy diciendo después lo parcelo y hablo de cuánto importa la precisión en un deporte cuánto importa lo mental cuánto importa la logística cuánto importa la naturaleza qué sé yo en el golf la naturaleza sin problema de Vicenzo decía uno combate contra la cancha en los deportes náuticos ni hablar saber para dónde va a correr el viento mañana te separa de una medalla olímpica de un puesto decimoquinto ahí también hay táctica y estrategia muchas Walter estamos cerrando el programa primero agradecer vos sabés que no sé por qué vuelvo en el tiempo y me veo otra vez adolescente escuchando la radio en Valcarce al Turco Hueve a Víctor Hugo y a Walter Vargas que a la distancia me enseñaron a hacer periodismo así que fue un momento doblemente grato y no quiero cerrar esta nota no me quiero despedir de vos dándote nuestra solidaridad como trabajador de Telam no sé si alcanza creo que debemos dar un paso más no sé si alcanza siendo solidarios algo más tenemos que hacer pero en principio darte un abrazo enorme y estar con vos y con todos tus compañeros y compañeras de Telam agradezco mucho Mario para mí es un placer hablar contigo hablar con tu compañero Gustavo se llama si Gustavo como decían en mi barrio no tiene la cabeza para los ruleros no tiene la cabeza para no tiene la cabeza para el Brick que era un era un acondicionador de cabello de los 70 una domina era es un placer Gustavo también dialogar contigo gracias Mario de la suma de las insuficiencias se hace algo suficiente digo de la suma de las empatías los cuerpos las cabezas las almas lastimadas van restañando sus heridas y en el peor de los casos quedan en mejores en mejores condiciones para cuando la vicisitud se consume o quedan en mejores condiciones si se si se gana la batalla de manera que la empatía y con con el la vicisitud del otro nunca será ociosa hay gestos que son universos y yo agradezco el universo que acabas de poner vos sobre la mesa te mando un fuerte abrazo la verdad un gusto y un hallazgo para mí escucharte hablar tan tan profundamente bueno muchas gracias te agradezco mucho y para mí vos también sos un hallazgo porque te estuve escuchando todos los programas y digo mirá vos que partner dicho en el sentido más virtuoso de la palabra que ha echado Mario no podía tener un 4 de copas al lado pensaba el agudo menotiano este de Mario un abrazo fraterno para los dos tal vez sepa abrazarlos abrazo te queremos mucho yo también chau 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 que lindo de Walter Vargas no